Les voy a enseñar lo que compré. Pronto, pronto va a llegar pues el nuevo cambio a la cocina. El día de hoy parece ser un día muy nubulado. Este día es mujer. Aquí andamos en el acuario de Houston. Ah no, andamos en Walmart. ¿Será que viene el peso a 5 dólares? Sí, el peso. 6 dólares el pececito. Sí, miren. Mira este que bonito como neoso. Este está bonito. ¿Te gusta este? Sí, pero como quiera yo no lo quiero. Amigos y amigas, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Andamos aquí en Walmart comprando la comida de los caninos. Necesito comprar cloro también para la casa, así es que vamos a seguir comprando acá. Este olor, si ustedes lo pueden probar, pueden comprar el pequeño que vale 2 dólares. A mí me encanta, me fascina para poner en el humificador. Este huele bien, bien rico. El día de hoy parece ser un día muy nubulado. Este día es mujer. ¿Por qué? Oye, no faltes el respeto, por favor. Por favor, sí lo te les pido. Esos comentarios en mi canal, no. Es mujer porque mira, aquí andamos de compra. Compré algo, compramos algo, compraste un maquillaje. Este día es mujer, este día es mi mujer. No compré maquillaje, nada más compré unas suaditas para quitarme las cremas y todas esas cosas. Cuidado que atrás hay people. Pero ya vamos para la casa, gracias a Dios ya pagamos, está todo viento en popa. Ahorita tengo hambre, ¿pero tú tenés hambre? Sí, vamos a pasar comprando. Este día no te gusta cocinar, ya ves que es de mujer. No, porque las mujeres cocinamos, al contrario. No, pero, o sea, el domingo no quieren cocinar. No, no, no quiero. Porque cocino todas las semanas. Creo que todas las, creo, la mayoría. Sí, todas las mujeres tenemos un día. La mayoría de mujeres tenemos un día que nos consienten, un día que dicen. Aunque sea, no los tres tiempos que no cocinamos, pero que sea el almuerzo o la cena nos dan libres. ¿Cómo te va a llevar? ¿Qué? Yo te doy todos los tres tiempos libres. Mentira, es porque hoy cocinamos huevita en la mañana con pan. Así es que no, me dicen los tres tiempos. Pero hay veces que sí, compramos pupusas en la mañana, en el almuerzo compramos algo, otra cosita y en la cena algo, otra cosita. Esta papada, vean, no es de puro choto, como decimos en El Salvador. Vamos a ver qué hacemos, qué comemos, porque yo sí tengo mucha, mucha hambre, me estoy muriendo. No he comido desde ayer a la noche. Ya manjé con sus quejas. Nos vemos cuando lleguemos a la casa o al lugar donde vayamos a comer. Y aquí está la gorra que mostraste en el jaguar. En el jaguar. Bueno, no la mostraste. No la mostraste, se me olvidó. Solo me tome, me... Se me olvidó, pero bueno, el caso es que se me olvidó mostrársela. Solo me tomaste la foto, mamá. Pero sí, esa se la compramos también, se la compró en el día que fue. Y por eso no me peino, Claudia. Por eso no se peina, dice Claudia, puro pretexto. Cuando se quita la gorra, los pelos así, va arriba. Y bueno, amigas, ya llegué a la casa. Les voy a enseñar lo que compré. Le compré a Ángel... Bueno, vamos a comenzar que me compré de estas. Y ya se me habían terminado. Las soñitas de neutrógena para quitar el maquillaje. Y le compré a Ángel también de neutrógena. ¿Cómo se dice? Un jaboncito para que se haga facial en la cara. Es como una crema facial para que se limpie su cara y toda su piel pues gruesa que tiene él en su cara. Porque trabaja el aire libre y todo eso. Entonces se la compré para que la trate, la pruebe, a ver cómo le caiga, a ver la que le caiga bien. También compré pues el que les había mostrado ya allá, este, que es para poner los olores. Compré unas baterías porque me faltan precisamente para el difuminador de aire. Y también compré este para el baño. He visto que sirve bastante bien para limpiar el baño. Ahorita lo voy a ir a limpiar. Tengo que limpiar el baño, tengo que pintar. También compramos una alfombra para el baño. Y compré una de Clorox porque la necesito para el baño también. Se nos atravesó esto. Es un trajecito para May. La camisita color lila y su shortcito. Así es que pues eso fue lo que yo compré. Vamos ahorita a limpiar el baño. Y luego de eso a pintar. Ya estoy aquí más o menos alistando las cosas que voy a necesitar para limpiar el baño. Y me estoy dando cuenta de que no sé cómo voy a ponerle acá. Bueno, aquí vienen las instrucciones, pero más o menos entiendo cómo lo voy a poner. Cuéntenme si ustedes tienen de eso porque yo he visto que varias de acá de YouTube a las personas que son de limpieza han usado de esto, que es como para tallarle a la taza del limón. Y lo que vamos a hacer es vamos a ponerle las baterías al humificador. ¿Se acuerdan? El que compramos. El bonito. Entonces lo vamos a poner ahorita. A ver si huele rico. Así que voy a limpiar el baño ahorita. Así que me van a acompañar. Ojalá que sí. Espero que sí. Así es que comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres decir algo más? Aquí nomás que me pusiste ahí mal que ya voy a vomitar Y no he vomitado nada